A ver, primero, Jesús, oye, es un gustazo verte, es un gustazo platicar contigo, ya por fin se me hace. A mí me ha llamado mucho la atención, me llama mucho la atención el esfuerzo que haces y que hace todo el corporativo, que hace todo este, no es corporativo, este conjunto, este grupo, este movimiento, esto de armar a final de cuentas Cinema Con Lab. Me gustaría mucho que les platicaras a toda la gente que no tiene idea de qué es, pero ¿qué es Cinema Con Lab? Mira, Cine Con Lab es una, que el nombre se deriva de un latinazgo que quiere decir una condición sin la cual no pasa algo. Y nosotros creemos que sin un buen guión no puede existir una buena película. Se cae la película si no hay una buena narrativa o si no está bien explicada, si no está bien contada. Pues surge, Cine Con Lab surge de un grupo de amigos, todos nos estábamos graduando en ese tiempo. Tuve oportunidad yo de irme a estudiar a Nueva York con una beca Fulbright García Robles, que me gané aquí en México y que luego se complementó con una beca del FONCA. Entonces estuve estudiando en Nueva York, en la Columbia University. Y al término de los estudios más o menos, como nos preguntamos un grupo de amigos, ¿qué sigue? ¿No? Para nuestros proyectos. Y siendo yo el único mexicano del grupo, se me ocurrió, les digo, ¿por qué no vamos este verano a trabajar a México? A Sinsunzan, yo conozco un lugar así y tal, para escritura de guión de nuestros próximos proyectos. La gente se animó, hicimos como un programa piloto ese año realmente, porque queríamos ver cómo funcionaba la cosa. Fíjate, Silvestre, que todos los que vinimos en ese tiempo se escribieron dos guiones por persona, cosa que está muy raro, porque algunos fueron cortos, otros fueron largos, etcétera, ¿no? Pero todos se produjeron. Uno de ellos llegó a los Student Academy Awards, que del Oscar. Luego, eso nos dio la noción de que a nosotros como grupo de que era algo que era necesario hacer, que había un nicho que no se había cubierto y que era indispensable para la formación del cine independiente. Entonces, al año siguiente, en el 2010, lanzamos la convocatoria ya oficialmente a nivel internacional, en la comunidad internacional, a todas las escuelas y a organizaciones, y se hizo el primer laboratorio donde se recibieron películas, proyectos como Museo, La Jaula de Oro, Eden, Cinco Noches en Maine, Five Nights in Maine. En fin, a partir de ahí decidimos conformarnos ya como una organización formal, formalmente, ante un notario, y conformamos como organización Cineconolab, que a diferencia de otras organizaciones, Cineconolab está formada por cineastas, para cineastas. Esa es fundamentalmente una de las diferencias. Creamos un espacio que nosotros comprendemos muy bien, que entendemos las necesidades de ese espacio para la creación del cine independiente, y que además estamos, nosotros como cineastas también estamos tratando de levantar nuestros propios proyectos, la mayoría de los que trabajamos aquí donamos nuestro tiempo para que pueda seguir adelante la organización, y se puedan seguir apoyando a cineastas de todo el mundo, y por nuestra cuenta pues tenemos ya sea proyectos personales, o trabajamos en otras producciones. Oye, y ahorita ya estás en convocatoria, bueno, estamos cerrando, pero hay convocatorias muy constantes. Fíjate que tenemos dos talleres, uno que es de revisión de guión, que es cuando ya el guión está hecho completamente, que está listo para producirse, pero que ya sea el productor, o el director, o el guionista, dicen algo le hizo falta, le hace falta una vista más, que es muy importante que haya la humildad en los cineastas de decir, todavía le hace falta algo a mi guión, esto, sacar la mejor versión posible. Se trae al laboratorio y se trabaja con académicos y con gente de industria, muy especializados para sacar la mejor versión del guión. Y el otro taller que tenemos es un taller de líneas argumentales, esto es decir, cuando la idea de la película es apenas una semillita chiquita y que necesita germinar, que necesita pasar de una idea muy fundamental, muy básica, como un sueño que tuve, una anécdota que me pasó, una anécdota familiar, una leyenda urbana, tal, lo que sea, sacarlo de ahí a convertirlo en lo que en la jerga llamamos tratamiento, que es realmente la narrativa completa de la película, para que se pueda escribir posteriormente las páginas del guión. Son dos talleres los que tenemos, pero tenemos una versión en inglés para proyectos que se presentan con nosotros en inglés y una versión para los proyectos que se presentan en español con nosotros. Los dos son internacionales, para los dos llegan participantes muy diversos. Propiamente profesionales en nuestra vida cotidiana para escribir, para aislarlo y poder, como dice Jesús, tener pensamientos largos y luchar contra las redes sociales, los teléfonos. Los participantes. Y ahora mismo, el 20 de junio, se va a abrir la convocatoria para los proyectos en español, que se van a revisar en noviembre de este año. Ya, oye, y lo que estaba yo revisando a la hora que estaba yo viendo esto, está ya, si se hace en noviembre, ¿se irá virtual? Sí, fíjate que, a ver, lo que pasa es que nosotros como grupo decidimos la programación un año anterior. O sea, nosotros nos juntamos justamente entre noviembre y diciembre a decidir cuál va a ser la programación del próximo año. Y el año pasado que nos reunimos, y viendo las circunstancias, algunos integrantes de nuestro grupo son profesores de tiempo completo en universidades en Estados Unidos, por ejemplo, o en Europa. Y nos dijeron, en Europa o en Estados Unidos, todo el próximo año va a ser en línea. Y eso nos ayudó a nosotros a decidir, bueno, pues todo esto se va a hacer en línea también. Yo ahorita desearía que, por ejemplo, en noviembre ya se hiciera presencial, la verdad, porque también venir a Sinsunsan, de bien, vengas de donde vengas, ya sea del interior del país o de otro país, es una experiencia muy particular llegar a un sitio donde hay una cultura tan fuerte, tan importante, tan definida, tan específica como no solo la Michoacán, no solo la mexicana, sino la Michoacán y particularmente la Purépecha, que Sinsunsan fue la sede del Imperio Purépecha, nada menos, y conserva todavía esa gran carga histórica, ¿no? Entonces, para cualquier artista, cualquier cineasta que llega, cualquier guionista que llega con nosotros, y que para muchos de ellos es la primera vez que tienen un contacto físico con México directamente, y que llega a una comunidad como Sinsunsan, es un impacto muy importante, ¿no? Entonces, nos hubiera encantado, además, que es el origen de la tradición de la Noche de Muertos, imagínate lo que eso le significa a muchísima gente, ¿no? Poder llegar a los sitios donde se celebra la Noche de Muertos de esa manera tan fuerte, tan importante que ahora ya se ha crecido y que, bueno, a través de otras manifestaciones del territorio mexicano, pero que el origen así tal, ahí fue, ahí y sigue habiendo una manifestación importantísima para la Noche de Muertos, que además eso es muy atractivo para el turismo cultural. Oye, y entonces, a ver, si para noviembre a lo mejor se va a hacer virtual, ¿no habría la opción a lo mejor de llevarte a los directores o a los chavos a Sinsunsan, aunque las clases sean virtuales? No, o sea, no van. A ver, te voy a decir por qué no, porque no sabemos de qué países van a quedar seleccionados, y no en todos los países hay los mismos protocolos o hay las mismas medidas. Ayer estoy asesorando ahorita una película dominicana, por ejemplo, y ayer estaba hablando con la directora y me estaba diciendo que tienen ellos toque de queda, toque de queda en República Dominicana. O sea, me impresionó mucho. No es restricciones, no, es toque de queda. A partir de las cinco de la tarde, si tú estás fuera de tu casa, te llevan a la estrola. Entonces, como no sabemos de dónde van a quedar seleccionados, hay países que tienen cierto protocolo para viajar, para ingresar de nuevo al país. Este año, por ejemplo, en los talleres virtuales, ahorita mismo, tenemos una participante de la India, tenemos una participante de Inglaterra, tenemos una española, tenemos un canadiense, dos mexicanos, argentinos, tal. Entonces, esta misma diversidad es la que se lleva a cabo en los talleres presenciales. Y para nosotros, la verdad es que la seguridad de los participantes y de los facilitadores académicos es número uno. Entonces, hasta que se regule el viajar en todo el mundo, ahora mismo, apenas hoy en la mañana estaban anunciando que se va a abrir, que están planteando México y Estados Unidos abrir ya las fronteras de manera normal, definitiva. Pues, ¿quién sabe cómo vaya a suceder con otros países? Entonces, no podemos arriesgar la seguridad de la gente. O que vengan al taller y luego no puedan... Mira, por ejemplo, yo no sabía, una de las participantes es canadiense. Si ella sale ahorita, aunque sea canadiense, al regreso a Canadá, no sé si tú lo sabes, tienes que asegurar dos mil dólares porque tienes que pasar un tiempo determinado en un hotel cerca del aeropuerto antes de ir a tu casa. Eso, por ejemplo, va aumentando los riesgos de viaje, de gastos. Entonces, es difícil. Entonces, decidimos esperarnos hacerlo en línea este año, toda la programación como la aprobamos en noviembre del año pasado. Y el próximo año, pues, esperemos ya empezar con los talleres presenciales, ¿no? Ojalá. Oye, este año, cuéntame, Diego, si abre la convocatoria, ¿de cuándo a cuándo y qué se necesita? Se abre del 20 de junio al último día de julio. Ok. Sí, o sea, va a durar seis semanas abierta la convocatoria. Ajá. Perdón, los requisitos son muy fáciles. Son cinco cosas. ¿Por qué pedimos cosas tan simples? Porque ahora, como cineastas, nos hemos dado cuenta que gran parte del tiempo, como queriendo hacer una película, se va a enrellenar solicitudes para financiamiento, para tal, tal, tal. Y queremos acortar lo máximo ese tipo de tiempos. Y lo que hicimos fue hacer un cuestionario de cinco preguntas básicas, tan básicas como ¿cuál es tu nombre? Géneros, da, ta, 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 nacionalidad, domicilio. Una sinopsis breve de la película. Tus motivaciones para llegar al taller. Y cuál es tu perspectiva sobre la película. En el caso de ahora, que va a ser sobre revisión del guión, pues se pide que se mande la última versión que se tenga del guión, porque es lo que se va a evaluar, ¿no? Y es algo muy importante que lo diga. Más que una selección, lo que hace, le pedimos al jurado que haga siempre, es que haga una curaduría. Es decir, que haya líneas argumentales que se hablen, en que haya temáticas que se hablen entre sí de los proyectos que queden seleccionados, que haya arcos dramáticos más o menos similares, aunque se hable de territorios o de circunstancias muy distintas, para nosotros es importante, porque justamente lo que vamos a trabajar es narrativa, y lo que queremos es que entre ellos mismos se fortalezcan en el momento en que están retroalimentando otro proyecto de sus compañeros, ¿no? Oye, ¿cómo es la dinámica? Y te lo pregunto casi así como medio hasta ignorante, en el sentido de que, ¿cómo es la dinámica? Por ejemplo, si te mandan un guión, yo, no sé, un cuate mexicano, cada país tiene su argot, su lenguaje, pues sí, sus formas, y de repente a lo mejor tú tienes en una película mexicana, no te miré albures, bromas, esto, o lo que tú quieras, dobles sentidos, los análisis de los guiones se hacen en inglés, o sea, tienes que pasar tu guión al inglés y todo mundo lo oye en inglés, ¿cómo lo tratas con alguien de la India? ¿O cómo el de la India va a tener su lenguaje? No sé, ¿cómo lo manejas? Ah, qué buena pregunta. Fíjate que, a ver, lo que pasa es que como hay una versión para guiones en español, todos es en español. Es así. Sí. Aún así, hay, justamente para esto sirve que sean talleres tan diversos, porque hay momentos en que el guionista dice una broma, por ejemplo, que nadie la entiende. Entonces, si nadie la está entendiendo, es una película en español, que se va a ver en Argentina, en España, en México, de ahorita te estoy diciendo, la broma no se entiende, la acción del personaje tiene que ir hacia otro lado para que pueda entenderse qué es lo que se quiere lograr narrativamente con la broma, pues que se llegue a tal. La broma no funciona, tienes que hacerlo de otra manera. Por ejemplo, eso es algo muy interesante porque hay cosas que no tienen traducción y que tienen que quedar, pero que nosotros trabajamos como en el esqueleto de la narrativa. O sea, si tú estás enojando, si un personaje se está enojando con otro, está gritando, ¿qué es la motivación ulterior de este personaje? ¿A dónde quiere llegar? Porque si no se entiende el enojo, tienes entonces que usar otro recurso para que llegues a lo mismo, pero que tenga una traducción literal en más sociedades. Porque la idea también de hacer una película a estas alturas, pues es que no la vea nada más tu mamá y te aplauda, sino que puedas tú exhibirla con un público que tenga una audiencia, que empiece a crear una audiencia tú como director o como guionista y que te empiece a seguir tu audiencia y que sepan que ahora vas a hacer esto. Para eso tienes que desmenuzar las narrativas a llegar al corazón y decir a, de lo que se trata, no es de que haga la broma o de que se enoje, de lo que se trata es de que llegue del punto A al punto B. Entonces hay otros recursos que se pueden usar y para eso sirven los talleres que hacemos, porque la idea, la manera en que está estructurado es como un writer's room, como un cuadro de escritores en el que todo mundo, es como una lluvia de ideas. A ver, mi personaje, yo llego a mi personaje, quiero que se case al final, ok. Cada quien aporta recursos para que ese personaje dentro de esa sociedad, dentro de ese estrato social donde él vive o donde ella vive, pueda llegar al punto donde se casa con un montón de ideas alrededor y tú vas probando qué es lo que sirve, qué no sirve, de acuerdo a, ahorita hay una película buenísima que estamos apoyando de la India, que es de una chica que vive en esta sociedad hindú Punjab, de este sitio que se dedica a hacer carreras de motocicleta, por ejemplo, ¿no? Entonces, el punto no es eso, sino el punto es, ella quiere validar ese personaje a través, no puedo descripar la película, pero lo que hacemos todos es, a ver, si tú quieres llevarla del punto A al punto C, hay estos instrumentos que puedes usar y es muy interesante porque es el momento en el que se aporta desde tu antecedente cultural, desde tu estrato social, desde el nivel de tu educación, hay personajes que no pueden hablar sofisticadamente si son limpiadores de parabrisas en las esquinas, pero hay la tentación de muchos guionistas a ponerlos a hablar de filosofía a ese tipo de personajes y ¿qué pasa en el público? ¿no te la crees? Es hipersímil que un señor que está limpiando ventanas se ponga a hablar sobre la filosofía de la vida y la muerte con alguien que conoce en la calle, eso no pasa. Entonces hay que nosotros cuidamos mucho que haya una vida lógica dentro de estos personajes, ¿no? O sea, que haya, que haya, que sea verosímil el proceso de ellos, este, que sea, que quepa dentro del universo que nos está planteando y lo mismo estamos apoyando, ahorita hay una película muy buena que se de, esta película es francesa y es este, y es, es totalmente realismo mágico que yo nunca había visto una película francesa porque yo asocio el realismo mágico con nuestra cultura latina, ¿no? Entonces, pero está trabajando, y es una película bastante buena, de hecho, que me encantó, pero entonces hay cosas que dentro de ese universo se tienen que construir con las reglas de ese universo y es en lo que le estamos apoyando a ella ahorita. Oye, supongo que de repente, además las sugerencias y de todo son no obligatorias, o sea, supongo que a lo mejor un guionista se puede pasar todos los días sin zunzan y dice, güey, no güey, como llegué a mi guión, así me lo llevo. Mira, sí pasa porque además nosotros no, no apoyamos a los proyectos con la esperanza de que haga nuestra película de nosotros, o sea, ellos tienen que hacer su película y cada quien llega con la película con una idea específica. Si nos ha pasado a mí, yo presencialmente me ha tocado ver en dos ocasiones donde la gente llega con muchas ganas y termina no aceptando ninguna nota, pero esa es una gran lección porque si tú estás escuchando una mesa de 12 cineastas que te están diciendo por ahí te vas a caer, si tú escribes ese personaje así o esa situación así, se te va a caer la película y tú no haces caso, en el momento que se cayeron esas películas porque sí se cayeron, espero que en ese momento lo hayan entendido. O sea, si estás escuchando una mesa de 12 profesionales en lo que tú también estás haciendo que te dicen maestro, por ahí te vas a caer, ahí hay un hoyo y tú insistes, pues te vas a caer. Pero por lo general desde el momento en que la gente está solicitando su ingreso a un espacio como el nuestro, con la dinámica y con los procesos con los que nosotros trabajamos, está aceptando a esa persona con humildad que necesita ayuda y eso es número uno porque el cine no se construye por una sola persona, no es un guionista, no es un director, el cine es un mundo de personas que trabajan de verdad, tú lo sabes, o sea, desde quienes hacen el storyboard, la historia, todo es un mundo de personas que trabajan para llegar a los 90 minutos que tú vas a disfrutar en una sala o en la comodidad de tu casa y como bien sabes y para quienes no lo sepan, equivocarse en cine es muy costoso muy costoso y puede costarte más que dinero para muchos cineastas ha sido debut y despedida la primera película que hicieron por no escuchar y no tener la humildad de decir güey, es que te dijimos que te ibas a caer ya, no, vaya, ahí te quedas entonces esa es la cosa que nosotros procuramos traemos a nuestras sesiones gente de industria que ha trabajado mucho en diferentes aspectos de la producción justamente para ayudar a la gente a empezar a encontrar perspectivas acerca de la producción de su peli también que se pueda vincular porque muchas como sabes el cine independiente en nuestros países se construye a través de ir participando en ciertos eventos y de ir a Berlín de ir a Canes y tal y de ir buscando el financiamiento entonces para nosotros es importante ir abriendo esas puertas por eso traemos gente muy muy vinculada a la industria que nos hace ahora sí que bautice que es el padrino de estos proyectos y que les abra las puertas más adelante oye además debe ser interesantísimo porque muchos son solo guionistas pero hay guionistas y directores particularmente se da en la primera película en la segunda película que son más autorales que es cuando antes de que los descubran los productores o las productoras para llevárselos a trabajar a hacer ya películas más mainstream es como en el momento en que nosotros descubrimos la mayor parte de los directores pero no necesariamente ahorita ya hay ahorita tenemos dos participantes que han tenido dos películas cada una una es irlandesa y otra es norteamericana y han sido películas además muy exitosas y otras que no puedo mencionar otros personajes porque pues bueno apenas van a participar pero sí son ya cineastas ya con más de una película oye ¿no te ha pasado yo sé que ya no tengo mucho tiempo pero ¿no les ha pasado que te hable un cuate que estuvo en el taller que estuvo obviamente en el taller y a lo mejor es un guionista vendió su guion y le desmadran su película cabrón o sea que digan güey ya valió o no lo han platicado o no les ha pasado así que por todo el mundo te dice güey tú lo sabes a mí nos está tocando en junk entonces llegas y dices güey ¿cómo salió esta película? dices no es que el guion estaba buenísimo ¿y qué pasó? ¿qué pasó? ¿algo así? sí mira no tanto porque como estas son películas más autorales realmente no son guiones a venta pues son muy cuidadosos porque como bien dices son guionistas directores la mayoría entonces ellos van hasta el punto final de su proceso de postproducción y de distribución presentan la peli y van a los festivales no lo que ha pasado que es muy curioso que es alerta o sea nosotros pedimos cuando la gente llega uno de los requisitos es que tengas tú un papel que diga que tú eres el dueño de esos derechos sea del país que sea porque lo que sí nos pasó con una película de hecho mexicana fue que el guionista Buena Onda primerizo le cedió los derechos a su productor y el productor se ganaron este financiamiento y tal y nunca hicieron la película y luego pues no la hicieron porque no llegaron y luego le dijo bueno pues entonces ¿qué hacemos con el dinero que ya nos ganamos? pues ya o sea me lo das a cambio de soltarte yo los derechos de la película de nuevo o así entonces ya lo que hacemos es que traemos clínicas con especialistas para que les digan aparte que ustedes llegaron ya con un papel que estipula que ustedes son los dueños de estos derechos cómo defenderse de los tiburones que están afuera porque es que es deprimiento muy buenos como dices tú depremisas increíbles que está están tentados y yo no entiendo porque si ya pasa tanto tiempo y no levantas tu peli pues la vendes vendes el guión y estás a expensas a que sea la interpretación de otro guionista que lo va a tratar más adelante de otros productores que no entienden tu visión o que no la conocen y de un director que no vas a ser tú y que él está viendo este material este texto desde un punto de vista muy particular porque es su perspectiva y es su pieza entonces eso es muy peligroso ahora hay dos dos guionistas que están ahorita participando con nosotros que eso sí son estos guiones son porque tengo yo encargo de que me los pidieran así entonces yo entendí que este era un muy buen taller para afinar el guión pero no son para mí o sea uno es de Hollywood curiosamente el otro es de Bollywood entonces pero es curioso porque los dos entran al taller para sacar la mejor versión posible pero no ellos no van a dirigir ni van a producir ni nada entonces es curioso que interesante ¿no? que interesante porque al final de cuentas de eso tienes una buena historia y de repente puedes acabar teniendo un pésimo guión y hay algunos directores que salvan malos guiones y hay malos guiones que medio ahí se van sosteniendo pero sí es muy interesante un mal guión no te lo sostiene ningún buen director si está mal planteada la historia si está mal contado el punto de vista si no entiendes de bien a bien quién es el protagonista y qué es lo que quiere difícilmente es más no hay quien te levante y que tú luego digas no, qué bárbaro o sea qué mal guión pero qué buena película no hay o sea oye ¿cómo va como se dice el promedio de bateo del taller? o sea en el sentido de entran 10 y más o menos como cuántos realmente se filmarán fíjate que tenemos un rango muy alto muy alto de producción ¿ah sí? muy alto tenemos un rango más alto que Sundance por ejemplo yo lo sé por ellos nosotros tenemos un acuerdo con el Sundance Institute recomendamos cada seis meses a guionistas productores directores para que vayan con ellos a los talleres porque ellos entendieron que éramos un muy buen semillero de talento y tenemos muy grandes relaciones con ellos con el Tribeca Film Institute y con este con la Bienale de Venecia son alianzas muy buenas que tenemos y que hemos recomendado participantes nuestros que luego han participado en estos talleres o que han recaudado su financiamiento con ellos y de Sundance la directora de los talleres y dice McKinney fue la que me dijo que teníamos un rango de producción más alto que ellos y me da mucho orgullo porque además este pues ellos son un gran aparato ellos tienen Robert Redford detrás con todo el dinero del mundo que te puedas imaginar nosotros somos un grupo de amigos cineastas que nos juntamos y que también esto fue algo muy interesante porque lo hicimos a ver porque hacemos las cosas a un estilo no sé pero no nos imaginamos nunca que nos llegó el premio de la academia también la Filmcraft que nos otorgó la academia nos cayó de sorpresa a todos porque no nos imaginamos la academia nos contactaron hace como tres años no como cuatro años así así de la nada así oigan pues este no sé qué les invitamos a que rellenen que rellenen esta solicitud no la academia de de ciencias y artes cinematográficas del Oscar este como pero era más como un perfil como para ser como un directorio que ellos te querían hacer una cosa así y luego mandar a una persona que hizo muy unas entrevistas muy extensivas vino a los talleres pero yo nunca lo conectamos porque estos eran franceses y la academia pues está en Los Ángeles en Hollywood y no de pronto así nos llega un un email se han ganado el premio de la academia para industria que es la Filmcraft y cayó en un momento muy especial para nosotros porque fue justamente el año que nos estamos planteando qué onda le seguimos qué hay más para allá entonces llegó en ese momento y nos lo dieron por dos años consecutivos cosa que nos alivianó mucho porque el año pasado como sabes fue el año de miedo para todo el mundo no solamente en las ciencias en las artes perdón sino en las ciencias en todo en todo nos puso de rodillas a todo el mundo este bicho que nunca hemos visto este a simple vista pero que nos nos puso de rodillas de toda la humanidad y que que estamos que además nos ayudó a entender el valor de la conectividad de las buenas relaciones y que bueno porque si no ha sido por eso hacer los talleres en línea como los estamos haciendo ahorita nunca hubieran tenido convocatoria la gente no se hubiera interesado ahora pues pasó eso nos dieron el premio de la academia que estaba muy bien que estuvo padrísimo y pues sí ha sido un proceso de ir caminando también al lado del proceso de la misma organización oye pues yo te quiero agradecer de verdad muchas muchas gracias mucha suerte mucha mierda de verdad rompanse todas las patas que se puedan digo yo esperemos que sea y yo creo seguramente que para el próximo año van a tener que hacer algo híbrido porque como tú bien dices lo virtual yo creo que llegó para quedarse definitivamente a lo mejor algunos maestros te funcionan en esa parte híbrida que a lo mejor aunque todo el mundo esté ahí el maestro va a tener que tener algo virtual pero yo creo que las cosas van evolucionando y eso es lo padre que están teniendo los talleres entonces mucha suerte de verdad te voy a decir una cosa Silvestre el año que entra se van a hacer hasta donde tenemos nosotros planeado los talleres de manera presencial los de revisión tanto el de inglés como el de español si en uno de esos fines de semana a ti te acomoda te invito para que vengas para que entrevistes a los participantes te hospedamos te alimentamos ese fin de semana pero con la finalidad de que tú experimentes de primera mano y que hables con estos porque son los siguientes grandes directores de todo el mundo porque tenemos un de verdad un proceso de selección súper riguroso no es quien tiene mejores medallas sino es quien está encaminando su carrera de una manera positiva y efectiva hacia poder producir el siguiente audiovisual que viene en las siguientes etapas entonces es una experiencia también bonita yo creo para cualquier persona hablar con esta diversidad de personalidades y entender por qué razón están todos en un pueblo sin conectividad de teléfono celular sin acceso a internet y que están todos estando luchando por querer sacar su película adelante así que te dejo la propuesta abierta hombre yo feliz ya que estuviste en Tlalpujagua no puedes irte sin pasar a Sinsunza la verdad sí te juro que sí me encanta la idea y te agradezco el honor de verdad va a ser un placer y un honor para mí me fascinará así hasta de undercover así hasta como si fuera yo hasta de guionista para que me sepan sí o vente de cuantas vente de amigo para que conozcas como todo el proceso que es una dinámica bien padre la verdad va me parece prometido el ex convento de Santana que es un edificio maravilloso el siglo XVI así es hermoso la dinámica con los cineastas es muy interesante los cineastas que traemos como académicos o como facilitadores son todos muy interesantes son así increíble y creo que vale la pena que también lo conozcas desde el otro lado que no lo ve por encima no 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 me va a encantar te lo agradezco muchísimo un placer y un gusto y de verdad nuevamente felicidades y un gustazo volverte a saludar igual igual un abrazo cuídate un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo